Bueno, mi pregunta es al premio Nobel de 2004, Fanky Dian, y quisiera hacerle la siguiente observación, a ver si la comparte. Hay un organismo global, concretamente Transparencia Internacional, la cual hace un ranking de todos, prácticamente la mayoría de los países del mundo, cuáles son los usos y buenas costumbres. En definitiva, saca el índice de la percepción de la corrupción. Si analizamos ese índice, vemos que los países que están más arriba, como son los países nórdicos, y usted como noruego sabrá de ello, Canadá, y sin embargo, si nos vamos a la parte de abajo, donde más corrupción hay, nos encontramos a India, Blancadés, Pakistán. Mi pregunta es, ¿cree que hay una correlación entre esos usos y costumbres, entre cultura y economía y prosperidad? Y luego quisiera hacer una pregunta a Tim Kehoe, ¿cuál cree que debe de ser como máximo o el techo en el cual una administración pública de un país se puede endeudar? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Fin, primero? No. No, 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 no. lo que usted ha dicho sobre el index de corrupción y así, creo que es más grande que eso. Es relacionado con los tipos de instituciones que hay en esos naciones. Tim ha hablado de eso. Creo que eso es extremadamente importante para el crecimiento de naciones. Unfortunately, there are many sad cases, sub-Saharan Africa, for example. I'll show you some pictures in a little while. The income per capita is on the order of one-fiftieth of that in the more developed nations. Norway is sort of an interesting case because, just to give an example of how politics works in an important area, Norway was fortunate enough to discover oil in the North Sea in the early 1970s. Norway decided to save most of the proceeds for future generations. So they implemented a decision rule, a decision rule to be used for decades to come. And this decision rule specified exactly how much of the oil revenue you could use in any given year. There is tremendous political pressure on any existing government to use more. People will point out long waiting lines for certain kinds of surgery in the hospitals. One could build more kindergartens and so on. Plenty of things you could spend the oil fund on. Instead, and I would say rather amazingly, in Norway there have been various governments, from the Labour Party in charge, relatively leftist party to a coalition of more rightist parties. They have not touched this decision rule. To me, that's an example of a very successful institutionalized party system where there's transparency and it's possible to look forward with a great deal of certainty. The opposite, of course, is true in many countries in the world. I was thinking, I was thinking, I'm completely agree with you. It's interesting. To have oil, it should be a country rich. In general, it destroys the country. We have to look at Venezuela, for example. It's a phenomenon. It's called curse. How do you say curse? The curse of oil. To have oil in general, it's something bad because it destroys the politics, it generates corruption, it generates wealth without having to work. And it's like Venezuela, for 50 years, was the country the most rich in Latin America, more than Argentina. And the oil has destroyed the country. Look at the case of Norway. It's still one of the most rich in Latin America, because now the oil, the oil, the oil, the oil, the oil, the oil, and it doesn't allow this to destroy the politics. It's like, yes, this is what Fenn calls politics. What we have in Spain is not politics, because it's consistent looking forward to the future. It's something to do. Tim, what would you say to me? el tanto por ciento aconsejable máximo de deuda pública sobre el PIB en un país. Ah, no, este es interesante. El gran problema en España no es el nivel de deuda. Es que tengo un modelo de esto con mi amigo Juan Carlos Conesa en la Autónoma en Barcelona. Bueno, el problema en España no es el nivel de la deuda. Podríamos llegar a noventa o cien por ciento del PIB y mantenerlo sostenible. Es que es mucha deuda y más que España tiene en este momento. El problema en España es la trayectoria. Es que si miramos a otros países como Bélgica, es que tiene mucho más deuda que España. El gran problema es que los inversionistas no ven una trayectoria sostenible para la deuda aquí. Es que el déficit está explotando y no hay ninguna evidencia que esto va a ponerse estable. El problema en España todavía no es el nivel, pero si los déficits continúan, vamos a llegar a un nivel peligroso. Es interesante, pero es algo que Juan Francisco mencionó. El nivel todavía no es el problema aquí. Es el déficit, la acumulación de deuda. Gracias. 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 Gracias.